La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó. Y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que, al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube, que decía, Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa fe que tú buscas vivir cada día. Hoy, la palabra de Dios nos habla de la transfiguración, en una fecha especialísima para nosotros los católicos, especialmente en el Táchira, como lo es el día de nuestro santo Cristo de la Grita, el Cristo del rostro sereno. Y hemos escuchado el texto del Evangelio de la transfiguración del Señor. El evangelista San Lucas quiere expresarnos unos temas bastante importantes en la necesidad del cristiano. El primero, la oración. Subieron al monte a orar. Y es que el monte en la Sagrada Escritura siempre ha sido visto como ese lugar de acercamiento a Dios, de oración. Subieron y a pesar del cansancio, a pesar del sueño, esa oración tuvo fruto. Porque toda oración tiene fruto cuando la hacemos con amor. Se encontraron con Jesús transfigurado, con ese rostro resplandeciente, lleno de amor, lleno de misericordia, dispuesto a dar su vida por nosotros. Y Moisés y Elías estaban allí para respaldar ese gesto de amor que Jesús estaba preparado a realizar. Todos estos resultados de la oración provocan en Pedro la creatividad, vamos a decirlo así, o la inventiva de decir, maestro, qué bien se está aquí. Hagamos unas tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías y otra para nosotros. Y es que en la vida cristiana, cuando nos encontramos con el Señor, tendemos a tener esa necesidad, esa inquietud y esa tentación. Quedarnos solos con el Señor. Vivir en una tienda y poder verlo y disfrutarlo y estar allí. Pero esa no es la vida ni la razón de ser del cristiano, del discípulo de Cristo. Jesús quiere que además de verle, seamos capaces de regresar nuevamente a nuestras vidas, a nuestra cotidianidad, a nuestro trabajo, a nuestros hogares y ser testigos de Él. Por eso la nube los cubre y les dice algo importante. Escúchenlo, porque escuchar a Jesús es la invitación de ir y hacer discípulos suyos a todos los pueblos de la tierra. Y esa invitación especial la hemos asumido cada cristiano desde nuestro bautismo. La pregunta fundamental es, ¿tú estás viviendo en estos momentos, en una cómoda tienda, mirando al Señor y olvidándote del hermano? Porque estamos llamados a ver al Señor, pero luego estamos llamados a mostrar ese rostro de Jesús en el hermano. Que tengas un feliz día de nuestro santo patrono, el santo Cristo de la grita. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.